De las inmortales Pobreza, pobreza, pobreza Pobreza de ceballos y de berbequillos a todos Cuando te canses con el otro iré a tu boda Cuando pregunten enseguida me opondré Y cuando digan cura que es porque me opongo Yo les diré porque tú eres mi querer Y si se enoja el que iba a ser tu esposo Saco mi muete y me pongo a disparar Al pilarcado no tengo miedo a la muerte No moñas bote porque soy la autoridad Ay, Anselma, Anselma, Anselma Chaparra de mis penares O dejas que te besiten O te mando a los gendarmes Ay, Anselma, Anselma, Anselma Chaparra de mis penares O dejas que te besiten O te mando a los gendarmes Y si te niegas a matrimoniar conmigo Les quedo el rancho propiedad de tu papá Les tumbó el puesto y hasta les quemó la casa Porque por algo soy aquí la autoridad Yo te animando en todo este municipio Y te lo digo por si quieres escapar Allá en el otro que te mande mi delicio No mande aviso y te tienen que agarrar Ay, Anselma, Anselma, Anselma Chaparra de mis penares O dejas que te besiten O te mando a los gendarmes Ay, Anselma, Anselma, Anselma Chaparra de mis penares O dejas que te besiten O te mando a los gendarmes Y así se va en el rancho pelado Pegadito, pegadito Andale, a ver, a ver ¡Gracias! ¡Gracias!